eco arroba ecomedios punto com ¿Estás en la búsqueda de llevar a tu organización a un estadio saludable y competitivo? ¿Estás en la búsqueda de liderar el cambio? ¿Buscas informarte sobre las novedades y tendencias del ecosistema laboral? Te invitamos a sumarte a El Observatorio del Trabajo El Programa Radial de Investigación Social del Trabajo Del empleo pionero en su temática En su décima temporada consecutiva en el aire Les proponemos un año más de encuentros a fondos con contenidos objetivos y de calidad Con la participación de especialistas en materia de capital humano Innovación, emprendedurismo y relaciones del trabajo Con dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo Miembro del Consejo Asesor Internacional y Embajador en Argentina de DSH Organización Internacional de Directivos de Capital Humano Bienvenidos, aquí comienza la décima temporada de El Observatorio del Trabajo Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto Y todos los martes en supermercados Día Con un tope de reintegro de mil pesos por transacción Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy Banco Ciudad, te quiere ver crecer Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 Con tarjetas de crédito para más información consulta en bancosciudad.com Si de última generación y de atracción de talentos se trata Uno de los indiscutidos referentes de capital humano en nuestro país es Sardi Consultora Que desde hace más de 40 años viene asistiendo a las demandas de las organizaciones empresariales Para el logro de los mejores talentos Brindando también a ellos la mejor organización para potenciar simultáneamente Sus desarrollos personales, profesionales y los resultados empresariales Sardi Consultora.com.ar Ha venido desarrollando e innovando productos sin consonancia con la cuarta revolución industrial En temas atinentes a búsquedas y atracción de talentos Desarrollo gerencial, enjallement, evaluación 360 Matriz de talentos, potencial de desarrollo, retención, evaluación de desempeño Y últimamente se ha agregado otra herramienta disruptiva Traída del exterior, denominada teatro corporativo ¿Quieres saber de qué se trata? De nada más y nada menos que las artes escénicas irrumpiendo en el mundo corporativo Para resolver problemáticas todavía irresueltas Como ser abordajes sobre acoso laboral Diversidad de género Liderazgo Comunicación Inclusión LGBTI Atención al cliente Seguridad y medio ambiente Ética y compliance Etcétera, etcétera Siempre desde una óptica totalmente novedosa y definitoria de agregado de valor a las personas en el mundo corporativo Esta avanzada organización especializada en capital humano Te ayuda a identificar la problemática A abordarla y a generar con una nueva actitud Una solución incontrastable a través de esta metodología de última generación SardiConsultora.com.ar Con más de 40 años de experiencia en el mercado argentino Con más de 40 años de experiencia en el mercado argentino asistiendo a las organizaciones empresariales y a los profesionales de Argentina y el mundo Potenciando los mejores talentos y sus resultados Tanto de capital humano como de las empresas es sinónimo de excelencia profesional La red de Mercosur ABC Responsabilidad social e innovación en un medio digital del Mercosur Una red de activa participación y constante crecimiento surgió de una experiencia nacida hace 15 años en el ámbito del Mercosur Desde sus inicios, el sitio web Mercosur ABC Trabajó sobre el eje de la relación universidad-empresa-gobierno como una rueda de desarrollo virtuoso Logrando una publicación innovadora Nuestro newsletter quincenal pone hoy a disposición de un público fidelizado de 50.000 suscriptos Información vital para la toma de decisiones de negocio En base a una visión completa del escenario de integración Hemos trabajado en estos años para lograr una publicación de información y análisis académicos Que se transformó en una ágil herramienta para empresarios, funcionarios y público en general Con una mirada abarcativa de oportunidades y amenazas en un escenario regional y mundial cambiante Graciela Vaquero Directora www.mercosurabc.com.ar Para quienes buscan trabajo o buscan sus talentos para cumplir los objetivos de las organizaciones Ingresa a Jubl Argentina Hoy, 3 de octubre del 2019 Tenemos el placer de reencontrarnos y decirles buenas noches Estimados escuchadores que se esfuerzan por informarse para comprender el estratégico ecosistema del trabajo El director y coordinador del programa Nuestro queridísimo licenciado Juan Domingo Palermo Continúa desarrollando el proceso de globalización de este espacio denominado el observatorio del trabajo Y que con su audacia y valentía Delegó en quienes les habla Vicente Españulo La misión de cumplir con la programación prevista En estos 10 primeros años de este programa Juan Domingo continúa en su exportación construyendo la autopista Para que el ecosistema del trabajo ponga el foco sobre la salud de los empleados La gestión del estrés y el miedo Y hoy tenemos el gusto de tener nuevamente Al licenciado Carlos Carrizo Del observatorio PYME De Tres Arroyos Dependiente de la Universidad De La Plata ¿Cómo vamos Carlos? Buenas noches, muy bien y gracias por la invitación Acompañándolos Ya es un antiguo Y acompañándonos en esto Del gran mundo De la pequeña y mediana empresa Bueno, y ahora a continuación La Ventanilla PYME De Armando Tauro De Jacksonville, Florida, Estados Unidos Hola, ¿qué tal? Soy Armando Tauro Desde Jacksonville, Florida CEO de Golden Ratio Consulting Group Para el Observatorio del Trabajo Y en esta cita de cada jueves Para Ventanilla PYME Hoy vamos a hablar sobre Lean Thinking O pensamiento Lean En tu PYME Si has pensado Que tu empresa Más allá del tamaño Necesita un cambio Tal vez Es una buena oportunidad De hacerlo Y sea a través De Lean Thinking Y te preguntarás ¿Qué es Lean Thinking? Vamos a ver Lean es crear valor Y reducir desperdicio Aquello que no crea valor Con el objetivo De reducir costes Y mejorar la productividad La eficiencia La calidad Podrás estar pensando Que esto no es ninguna novedad Y que realmente es el objetivo De cualquier organización Pero en la práctica No es así ¿Cuántas tareas De las que realizan Son verdaderamente útiles Para el producto final? ¿Cuántas reuniones inútiles O poco productivas Se realizan a lo largo De toda la semana? ¿Cuánto tiempo Se pierde realizando Tareas repetitivas Que se podrían automatizar? ¿Cuánto tiempo Se pierde realizando Incorrectamente Tareas debido A una mala comunicación Entre cada una De las áreas de trabajo O cadena de mando? En algunas organizaciones Más allá del tamaño El desperdicio De toda tarea Que consumen recursos Sin aportar valor Puede llegar A un 90% Del trabajo realizado ¿La escucharon muy bien? 90% Del trabajo realizado Bien Por eso quiero darte Cuatro puntos Y algunos detalles Sobre Lean Thinking Para que decidas Si podrías aplicarlo En la conformación De tu PYME Primero Es experimentación Este modelo De negocio Se inclina Por la experimentación En todos los aspectos Del mismo Es decir Prueba y error Varias compañías Ponen a disposición De sus públicos Versiones beta De lo que hacen Para aplicarlo A tu empresa O tu negocio Podría probar Con diferentes técnicas De publicidad O de la promoción Para saber si funciona En una escala mayor Aprendizaje constante Partiendo de Que tus consumidores Son personas Que diariamente Toman decisiones Y pueden cambiar Del parecer Este principio Se basa en el continuo Aprendizaje Sobre el mercado Y cliente Entre otras cosas Es importante Que se sepa Cómo llamar la atención Del público De diferentes maneras Tercero Calificación De efectividad Es cierto Que hay situaciones En las que Espíricamente Puedes darte cuenta De la respuesta De la gente Sin embargo Para el LinkedIn Es importante Medir los esfuerzos Y sus resultados La era digital Nos permite Tener métricas Exactas Que nos permiten Arrojar el sentimiento De nuestros clientes Hacia cada una De las marcas Entre mejor Recolección De datos Tengamos Se va a poder Afinar mejor Nuestras estrategias Y por último Tenemos El flujo de valor Este concepto Se refiere A que todas Las actividades Deben estar orientadas A un solo objetivo La satisfacción Total del cliente Así que Sus tareas Actividades Y desarrollo De producto Deben estar encaminados A los compradores Potenciales De esta forma Crearás Un flujo de valor Orientado A los resultados De productos O servicios Lo cual Pueden aumentar Tu probabilidad De éxito Como pueden ver Este método Permite recolectar Información Del exterior Para trabajar Hacia el interior De cada una De nuestras empresas El LinkedIn Que puede ayudarte A lograr Mejores resultados Y construir Una cadena De valor Para cada uno De tus clientes Este y otros temas Más Lo estaremos analizando En lo que es Ventanilla Pime La mirada La escucha Y la toma De decisión Que busca Brindarles A los agentes De cambio Ideas Para innovar Con el licenciado Vicente Spagnulo Siguiendo Siguiendo Con nuestros ejes El de la mirada Para ver Y la escucha Para oír La mirada Y la escucha Direccionadas Con la intención De comprender Y no solamente De informarse Propiciamos Que la innovación Técnica y científica Si no está contenida Y acompañada Por el desarrollo Social Se autodescalifica Hay que acelerar Los procesos De innovación Social Para dar soporte A la innovación Científica Y tecnológica Para crecer Humanamente Y nos vinculemos Más Enriquecidos Que conectados Y Vinculemos Más Enriquecidos Que conectados Y empobrecidos Tomemos algo Que ya hoy Es un Es un síntoma De la deshumanización Voy a leer Un punto Del libro Guía para sobrevivir En el presente De Santiago Vilinkis De la editorial Sudamericana Ese punto Se llama La epidemia De la soledad En la era De la hipercomunicación La paradoja Dice Vilinkis De esta época Hipercomunicada En la que estamos Solo A un deslizamiento A la derecha De un encuentro amoroso Es que Al mismo tiempo Nunca hubo Tanta gente sola Como ahora En un estudio Realizado A 20.000 adultos Estadounidenses Un 54% De las personas Dijeron sentir Que nadie Los conoce Realmente bien Un porcentaje Similar Expresó Que quienes Los rodean No los acompañan Y un 40% Siente que Sus relaciones Son pobres Y que están Aislados En paralelo Una investigación Realizada en la Universidad de Brickman Yang En el 2015 Mostró los efectos Desbastadores Que tiene la soledad Para nuestra salud Y bienestar La falta De vínculos Fuertes Tiene efectos Negativos Comparables A fumar Ser obeso O padecer Adicciones Pese a sus Serias Consecuencias La soledad Fue mucho menos Estudiada Que otras Condiciones En muchas partes Del mundo Viene creciendo Hasta alcanzar Dimensiones De epidemia Si bien No todos Los que están Solos Sienten Soledad El número De personas Que viven Por su cuenta Viene creciendo De manera Sostenida Y se acerca Al 30% En el mundo Desarrollado Una Una de Cuatro Personas En Estados Unidos Que equivale A 80 millones 80 millones Considera Que no tendría Nadie En quien Apoyarse En el caso De una necesidad Extrema Y el Reunido Creó En 2018 Una dependencia De gobierno Para enfrentar El dramático Aumento En la cantidad De gente Aislada Los países Latinos A nuestra Idiosingracia Parecen mejor Plantados A este fenómeno En la encuesta Que realicé Solo el 1% Dijo no contar Con soporte Social Alguno Aunque casi El 30% Se siente Más solo Que una década Atrás La proporción De personas Solidarias Crece Con la edad La manera En que la soledad Funciona Es bastante Anti-intuitiva Por un lado Estar rodeado De gente No garantiza Que no estemos Solos La soledad Se padece Aún más Cuanto tenés Personas Alrededor Pero no te sentís Aceptado E incluido Por otro Desarrollar La capacidad De estar solos Es un mecanismo Clave Para no sentir Soledad Y resulta También fundamental Para mantenernos Sanos La capacidad De reflexión Es esencial Para nuestra Vida social Necesitamos Poder separarnos Para lograr Acercarnos Lo que revela La encuesta Es que casi La mitad De las personas Siente que las redes Eliminan Los vacíos Que hacían posible La introspección Como si nos propusieramos Suprimir El silencio Llenado Llenado Cada instante De ruido El desafío En palabras De la investigadora De psicología De la AMIT Sherry Turchle Es lograr Estar Solos Juntos Sin embargo En la era De las redes Estar solo Se siente Como un problema Que necesita Ser inmediatamente Solucionado Basta que exista Cualquier tiempo Muerto A veces Hasta Un semáforo Para que recurramos Instanteanamente El celular Para llenar Ese vacío En la Argentina Donde está prohibido Usar el teléfono Dentro de los bancos Resulta curioso Mirar la ansiedad De las personas Que esperan ser atendidas Y no pueden Calmar su desasosiego Acudiendo al paliativo Electrónico Instantáneo Las redes Aparecen Como el antídodo Que nos entretiene Y nos hace sentir Acompañados Y logran El efecto contrario Minando Nuestra capacidad De estar solos Terminan aumentando Nuestra sensación De soledad Según informe De la Academia De Pediatría De Estados Unidos Los especialistas Han registrado Un nuevo fenómeno Al que bautizaron La depresión De Facebook Que ocurre Cuando los preadolescentes Y adolescentes Que pasan muchas horas En esa red social Empiezan a manifestar Síntomas de depresión Con el consiguiente riesgo De aislamiento social Que conlleva O sea La innovación Científica Y técnica Nos desvincula Y nos A-socializa Que significa No construir sociedad Bueno Vamos a entrevistar A Carlos Carrizo Co-director De la Universidad De Extensión De la Universidad De La Plata Sobre el proyecto Del observatorio PYME De Tres Arroyos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero qué tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no, no llego No llego, no llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Que la crisis La paguen los capitalistas Y no el pueblo trabajador Necesitamos a la izquierda Más fuerte en el país Y en el Congreso Rubén Pollo Sobrero Diputado Provincial Primera Sección Néstor Pitrola Diputado Nacional Lista 133 Frente de Izquierda Unidad Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Espacio cedido Por la Dirección Nacional Electoral Hoy Los argentinos acordamos Que el primer trabajo Del presidente Es que todos los argentinos Tengan el suyo Vamos a poner La Argentina de pie Juan Pablo de Jesús Débora Silvina Indarte Candidatos a Diputados Provinciales Por la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 503 Podés vernos en vivo En ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Espacio cedido Para la Dirección Nacional Electoral Somos los que creemos Que los valores No se negocian Somos el respeto Por el que piensa diferente Somos los que queremos Que nuestros hijos Tengan un futuro mejor Somos todos los que Seguimos creyendo Que cambiar Es posible Mauricio Macri Miguel Ángel Pichetto Candidatos a presidente Y vicepresidente de la nación Lista 135 Juntos por el cambio Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Bueno Y antes de la entrevista Con Carlos Carrizo Va El video De DCH Internacional Entrevista De Juan Domingo A Juan Carlos Pérez Espinoza Subpresidente De esta organización Nos manda Este Este video Desde España Para que nos Informemos Para comprender Bueno Estamos aquí En el Four Seasons En Buenos Aires En la presentación De la Junta Directiva De la Organización Internacional De Directivo De Capital Humano Para la República Argentina Con su presidente global Con Juan Carlos Pérez Espinoza Juan Carlos ¿Podés Sintetizar Un poco Lo que fue La reunión La puesta en marcha De DCH Aquí en la Argentina? Bueno La verdad es que Hemos conseguido Constituir Una junta directiva Muy representativa De la Empresa Argentina Tenemos A los máximos Decisos de recursos humanos De muchas de las Empresas de referencia En el país Que está alineado Con el mismo perfil De DCH en España De DCH en Portugal Y la próxima Resolución de DCH en México Como decía la Junta Para nosotros Es un honor Poder arrancar La actividad Con actividad Con capítulo propio En América Latina Desde Argentina Como primer país Y esperamos tener Un desarrollo Potente y poderoso Ahora Es América Porque Desde Canadá Tierra del Fuego El primer lugar Que DCH desembarca Del otro lado Del charco Del otro lado Europa Es en la República Argentina Exacto Después de España Y Portugal Que son los dos primeros Países que se constituyó El arranque En América Efectivamente En Buenos Aires En Argentina Y desde aquí Como digo El mes que viene El siguiente será México Pero el primero Efectivamente Ha sido Argentina ¿Qué objetivos Y qué Misión Crees que tiene Que tener Esta junta directiva ¿Qué pudiste observar De los líderes De capital humano De Argentina Que estuvieron En esta constitución De junta? Bueno Yo creo que el perfil Es fantástico Me he contado Con un grupo De directivos De primer nivel Yo creo que esto Va a ayudarnos A impulsar La relación Entre decisores De recursos humanos A nivel internacional Yo creo que ese efecto Además luego se traslada A cada uno De los países En los que estamos Pero el primer objetivo Es crear esta red Internacional De directivos De capital humano Para compartir experiencias No solo de la junta También de los propios Miembros de DCH Porque eso creo que estamos En un mundo globalizado Y el papel De un directivo De recursos humanos Tiene que ser un papel global Esta capacidad de interacción Y de compartir experiencias En los países Creo que va a aportar Mucho a cada país ¿Qué observas vos? ¿Cuáles son los desafíos Que tiene el director De capital humano Hoy en el mundo? ¿Cómo debe acompañar La transformación De las organizaciones Teniendo en cuenta Al empleado Como centro De la organización Pero cómo debe trabajar El director De recursos humanos Hoy en una organización Para transformarla Y adaptarla A estos nuevos tiempos? No solo para transformarla De hecho Lo que tiene que transformarse Está transformando Es el propio directivo De capital humano Y los propios departamentos Es verdad Que el mundo De las organizaciones Está sufriendo Una gran transformación Pero probablemente Uno de los departamentos O de las áreas funcionales Que mayor impacto Está teniendo Es la propia función De recursos humanos La evolución Del perfil De directivo De recursos humanos En los últimos 5 años Y lo que va a pasar En los próximos años Es brutal El perfil Está evolucionado De una forma importantísima Vinculándolo con el negocio Como todos sabemos Ha ayudado a transformar Las organizaciones Ha ayudado a digitalizar La visión de las compañías Cambiado su propio perfil Y esto está haciendo Que estemos Probablemente El momento más interesante De la función De toda la historia Y el momento Más retador Para los tiempos ¿Qué está haciendo DSH? Bueno, algunos objetivos ¿No? ¿Qué está haciendo Para acompañar Ese proceso? ¿Qué agenda tiene Por ejemplo Para este 2019? ¿Y qué agenda tiene Del 2019 en adelante La institución? Bueno, marcamos Nuestras actividades En diferentes aspectos La central Lo que llamamos Encuentros Los encuentros Son puntos de referencia Para nuestros asociados Sobre diferentes temáticas De recursos humanos Hacemos varias al año En la que hacemos Compartir buenas prácticas Entre cada uno De nuestros asociados Sobre temáticas Concretas De recursos humanos Traemos ponentes internacionales Ponentes de piedra de nivel Y hay una parte técnica Y una parte de compartición De experiencias Y creemos que es central Además Nos organizamos Encuentros más pequeños Y que damos desayunos Y almuerzos Para competir experiencias Sobre prácticas concretas Experiencias concretas En un grupo reducido Hacemos dos investigaciones anuales Una sobre gesto de talento Y una sobre digitalización Que hasta ahora Se hacían solo en España Y que pretendemos Que en 2020 Se internacionalice también Y hagamos en cada uno De los países En los que estamos La misma investigación Para hacer comparaciones regionales Esto nos permitirá A cada país de nuevo Darle la experiencia De otros Compartir esta experiencia En los diferentes ámbitos Entregamos varios premios Uno a los CEUS Que creo que es muy relevante Aquellas compañías Que se distinguen Por fomentar políticas De desarrollo de las personas Y tenemos un premio En el Parlamento Europeo de Bruselas Y en UNESCO en París Dos premios diferentes Pusgo a la empresa europea De la salud del deporte Y otro a la empresa internacional De la salud del deporte Este año hay una candidata De hecho latinoamericana Que se entregará el premio Si finalmente lo tiene Y parece que va a ser En UNESCO Como digo Porque el primer día Se entrega en Bruselas En la sede del Parlamento Europeo De Bruselas Y el segundo día Para las empresas Que no son europeas En UNESCO En París Este premio Lo que reconoce Son compañías Que fomentan La actividad física Y la salud De sus empleados Y que como todos sabemos Uno de los temas De la agenda central Hoy de los directores De recursos humanos Dado lo que bien decías Tú antes La gestión de la experiencia Del empleado Es un elemento central Hoy en la actividad De recursos Para lograr el compromiso Para crear empleo Saludable Sostenible Exacto Y porque al final La compañía también Acompaña a los de todos los ámbitos De todos los profesionales Finalmente Nos gustaría Que bueno Saludes A los seguidores Del Observatorio del Trabajo Y de este espacio Que tenemos Para la Embajada De Argentina De esta organización Internacional De Directivo De Capital Humano A quien agradecemos A ti Y a toda la Junta Directiva A todo el equipo Que trabaja allí De Madrid Para darnos sostén Argentina A Portugal A Israel A Perú A Chile A todos A México A Estados Unidos A todos los espacios Que se van a incorporar A nuestra Venezuela Porque tiene un espacio En nuestra querida Venezuela Sin duda En DSH Un mensaje Que nos podés dar A nuestros seguidores Para que Se comprometan A seguir mejorando Seguramente La calidad del empleo Sobre todo Le damos un saludo Muy cordial A todos A todas Las personas Que siguen Los trabajos Sé que Hacéis una gran labor En Argentina Juan Domingo Palermo Al que todos Ustedes se conocen muy bien Pues está siendo Una figura central También en el desarrollo De nuestra institución Tanto en España Como en otros países Lleva actuando Como embajador De CH Como ustedes saben En los últimos años Y gracias a él También se ha impulsado La creación De esta Junta Directiva Y del capítulo De CH En Argentina Así que muchas gracias a ti Juan Domingo Por tu actividad Y nobleza obliga Gracias A DSH Por haber confiado En empoderar A nuestros directivos De capital humano Que es empoderar El trabajo argentino En pensar En que sea La primer junta directiva De América Lo pongo en referencia A esto Porque somos La primer junta Directiva De América Así que les agradecemos Por confiar En Argentina En esta hermandad Que tenemos Con el pueblo español Histórica Porque provenimos De allí Muchos Nuestros abuelos Nuestros ancestros Provienen de allí Y cuando España Estuvo en problema Argentina estuvo Y cuando Argentina Está en problemas España está Así que bueno Queremos agradecer Fundamentalmente A tu figura Como presidente De la institución Y a toda la Junta Directiva Por confiar En nosotros Y por pensar En nosotros Muchas gracias A todos ustedes Gracias Juan Carlos Pérez Espinosa Presidente De DSH La Organización Internacional De Directivos De Capital Humano Que trabaja Para empoderar A ese director A ese gerente Porque empoderándolo A él Se empodera A la empresa Y se empodera A la persona Gracias Gracias Ahorren tus compras Con las tarjetas Del Ciudad Todos los lunes Tenés 25% De descuento En supermercados Coto Y todos los martes En supermercados Día Con un tope De reintegro De mil pesos Por transacción Pedí tu tarjeta Online Y empezá a disfrutar Hoy Banco Ciudad Si de última generación Y de atracción De talentos Se trata Uno de los Indiscutidos Referentes De Capital Humano En nuestro país Es Sardi Consultora Que desde hace Más de 40 años Viene asistiendo A las demandas De las organizaciones Empresariales Para el logro De los mejores talentos Brindando también A ellos La mejor organización Para potenciar Simultáneamente Sus desarrollos Personales Profesionales Y los resultados Empresariales Sardi Consultora Punto Com Punto Ar Ha venido Desarrollando E innovando Productos En consonancia Con la cuarta Revolución Industrial En temas Atinentes A búsquedas Y atracción De talentos Desarrollo Gerencial Enhagment Evaluación 360 Matriz De talentos Potencial De desarrollo Retención Evaluación De desempeño Y últimamente Se ha agregado Otra herramienta Disruptiva Traída del exterior Denominada Teatro Corporativo ¿Quieres saber De qué se trata? De nada más Y nada menos Que las artes Escénicas Irrumpiendo En el mundo Corporativo Para resolver Problemáticas Todavía Irresueltas Como ser Abordajes Sobre acoso Laboral Diversidad De género Liderazgo Comunicación Inclusión LGBTI Atención Al cliente Seguridad Y medio ambiente Ética Etica Y compliance Etcétera 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 Siempre Desde una óptica Totalmente novedosa Y definitoria De agregado De valor A las personas En el mundo Corporativo Esta avanzada Organización Especializada En capital Humano Te ayuda Te ayuda A identificar La problemática A abordarla Y a generar Con una nueva actitud Una solución Incontrastable A través de esta Metodología De última generación Sardiconsultora.com.ar Con más de 40 años De experiencia En el mercado Argentino Asistiendo A las organizaciones Empresariales Y a los profesionales De Argentina Y el mundo Potenciando Los mejores talentos Y sus resultados Tanto de capital Humano Como de las empresas Es sinónimo De excelencia Profesional La red De Mercosur ABC Responsabilidad Social E innovación En un medio Digital Del Mercosur Una red De activa Participación Y constante Crecimiento Surgió De una experiencia Nacida hace 15 años En el ámbito Del Mercosur Desde sus inicios El sitio web Mercosur ABC Trabajó Sobre el eje De la relación Universidad Empresa Gobierno Como una rueda De desarrollo Virtuoso Logrando una Publicación Innovadora Nuestro newsletter Quincenal Pone hoy A disposición De un público Fidelizado De 50.000 Suscriptos Información Vital Para la toma De decisiones De negocio En base A una visión Completa Del escenario De integración Hemos trabajado Hemos trabajado En estos años Para lograr Una publicación De información Y análisis Académicos Que se transformó En una ágil Herramienta Para empresarios Funcionarios Y público En general Con una mirada Abarcativa De oportunidades Y amenazas En un escenario Regional Y mundial Cambiante Graciela Vaquero Directora www.mercosurabc.com.ar Para quienes Buscan trabajo O buscan Sus talentos Para cumplir Los objetivos De las organizaciones Ingresa A Juvl Argentina El Observatorio Del Trabajo Embajada DCH Organización Internacional De Directivos De Capital Humano Capítulo Argentina Te presenta La entrevista Del día Bueno Ha llegado El momento Esperado La entrevista Al licenciado Carlos Carrizo Codirector De la Universidad De La Plata Del proyecto De extensión Universitaria Con el Observatorio PYME De Tres Arroyos El licenciado Carlos Carrizo Es licenciado En la institución De empresas En la Universidad De La Plata Magíster En ciencias políticas De la misma Universidad Bueno Carlos Aquí estamos Bueno Buenas noches Estuvimos este fin De semana En Tres Arroyos Fue la presentación Formal Del proyecto Observatorio PYME Ahí en Tres Arroyos En la Cámara Económica Y en la Universidad De La Plata Y el Centro Regional De Tres Arroyos Así que Tuvimos una jornada De presentación En el horario De la mañana Del día lunes Fue institucional Y por la tarde Tuvimos una reunión Muy importante Con los empresarios Que forman parte De la Cámara Así que tuvimos Un diálogo Bastante amigable Y constructivo Yo Digamos Antes de entrar En el tema Del observatorio Siguiendo En la directriz Que tiene El programa El programa En el sentido De hacer visible Digamos El tema De la salud De los trabajadores El estrés El miedo Y Entonces yo te diría Vos que estuviste En En la En las jornadas De exposición De Innovatex Que son Las innovaciones Tecnológicas En salud ¿Qué nos podés decir Desde la mirada Tuya Como del observatorio Y de lo académico Sobre esas jornadas En el sentido De ponerle El énfasis En En la Atención De la salud Bueno Las jornadas Fueron En el costa Salgueiro Del día 25 al 27 De septiembre Comenzaron A las 10 De la mañana Y se extendió Hasta pasadas A las 21 Y básicamente Ahí teníamos Tres componentes Que era En sí La propuesta De innovación Creada por Pymes Vinculadas al mundo De la salud Más del 10% Total de las Pymes En la Argentina Que tiene Tres premios Noveles De salud Se abocan A esta construcción De soluciones Los equipos médicos Que vienen trabajando En estas cuestiones Y siempre También es quien Financian Estos proyectos Y todas las propuestas Son en busca De soluciones Cada vez más Se plantea Descubrir dificultades Y por consiguientes Poner primero al hombre Y también En las consecuencias Que generalmente Tienen Las prácticas laborales Aquellos trabajos Que empezaron Con el todo el mayo En su momento En la sala De RELEC Y llegamos al presente Donde la tecnología Como bien Se leyó anteriormente En el bloque anterior Tiene un impacto Y aquí se utiliza La tecnología Para construir soluciones Teníamos dentro La folletería Que se nos alcanzó Y las exposiciones Por ejemplo Los sistemas De neumáticos Por envío En el cual Ya ese trabajo Físico De trasladar cosas Fue desapareciendo Y ahora se hace Todo desde el punto De vista De un sistema También se plantearon También se plantearon Las innovaciones Para asistir Con un dron A personas Que están En un territorio De difícil acceso Entonces el dron Le lleva un equipamiento Un disfibrilador Con unas instrucciones En idiomas Para que una persona Preste los primeros auxilios Y también Todo lo que es La tecnología Para identificar Las enfermedades Así que en eso Se avanzó mucho Y quedamos muy impactados Por el trabajo Y la propuesta Que se hace Y año a año Crece La cantidad De expositores Y de buenas prácticas O sea Digamos Hay puesta Una mirada Más allá De la parte Científica Todo eso Como digamos En cuanto a Todo lo instrumental Que usa El profesional médico Digamos Hay una mirada Muy fuerte Respecto de eso Si Pero además En la aplicación Del conocimiento Porque uno Escucha las exposiciones Y siempre surge Alguna pregunta Bueno Si las máquinas Resolverían Todo cuál es La tarea del hombre Y aquí La tarea del hombre Siempre es pensar Las soluciones Las máquinas Son una herramienta Para esa solución Y positivamente Si uno analiza Los últimos 100 años A nivel mundial El sistema Que más impacto positivo Ha tenido Sobre el hombre Es la salud Por eso aumenta La tasa De vida Por eso aumenta También Las prácticas De salud Bueno Esperamos Vivir unos cuantos años más ¿No? Bueno Ahora sí Vamos al tema Del observatorio En tres arroyos Muy bien Un comentario anterior Es que la probabilidad De vida argentina Según esta conferencia Que asistimos Está En los primeros 20 países Del mundo Y supera el promedio Y supera el promedio De los 85 años Así que estamos Muy positivos Y viviremos Bastante tiempo ¿No? 85 años Así es Estamos muy bien A nivel de ranking mundial Cuando nosotros Cuando yo era chico Y charlábamos Con los compañeros Ahí se hablaba Se hablaba de la ECA Del 2000 Nos parecía Bueno En aquel momento Una persona De 50 años Era 55 Y era una persona Muy mayor Y era curioso Que nosotros decíamos En aquel entonces Que no llegaríamos Y hoy paradójicamente Si llegamos Y lo pasamos Todavía Claramente La verdad que Somos Digamos Cuando La mirada De aquel entonces De niños De jóvenes Y que mirábamos El año 2000 Nos parecía Como una cosa De estratosfera Y hoy Sin embargo Estamos ya Ya ha pasado Una generación Del siglo XXI Así que La verdad Que es meritorio Bueno Carlos Nos podés contar Digamos Lo realizado En la localidad De Tres Arroyos En el encuentro Digamos Con los empresarios Si Básicamente Recuperando El primer bloque La ventanilla pyme Surge siempre Esta inquietud De aportar valor Para aportar soluciones Y Se realizó Una tarea De un trabajo De taller En el cual Se les preguntaba Si les suministraba Primero se presentó El proyecto Con los alcances Y Los objetivos Que tiene Y después Se dio una tarea Bastante simple En esta primera etapa Que era suministrarle Unas planillas Para que ellos Como empresarios De la región Manifiesten Cuáles eran los problemas Que tenían Y concretamente Cuáles eran sus demandas Esto nos permite A nosotros Un poco Construir una agenda De solución Uno avanza Después Pero primero Realiza la primera etapa Que es construir Un árbol de problemas Cuáles son los problemas Que se pueden identificar Como un patrón común Para después Empezar a trabajar En la solución Y tiene una cuestión Muy importante Que es participativo Entonces Se recogían las tarjetas Se las cargaban En una computadora Se visualizaban Después se pedía La opinión Para construir Un consenso Así que fue Un diálogo Muy amigable Y permitió Tener el primer Contacto directo Entre el mundo académico Y el mundo empresario En este triángulo De sábato Que plantea esa cuestión La institución El estado La técnica Y la ciencia Así que bueno Se avanzó bastante Fue muy productiva La jornada Y quedamos muy satisfechos Digamos Fijemos Digamos Que el empresario Digamos Se amalgame Con lo O mejor dicho Lo universitario Se amalgame Con el empresario Digamos Es una buena Digamos Una buena unión Porque la práctica Y además Los problemas Concretos Requieren Digamos Definir claramente Los problemas ¿No? Es parte del desafío De poder conceptualizar El problema Y a partir De esa conceptualización Empezar Búsqueda de la solución Aquí es importante Decirlo Que estos trabajos Se hacen Desde la universidad Pública No tiene costo Para el empresario Y también Esta conceptualización Del problema Nos permite a nosotros Buscar O trabajos De investigación O proyectos Que se vienen Desarrollando O construir Un grupo De investigación Para empezar A construir Esta solución Ahora Tres arroyos La población De tres arroyos Y supera A las 70 mil personas Porque uno toma Lo que es el casco urbano Y la región Tiene cuatro costas Tiene un área agrícola Productiva Y también tiene una tradición Desde el punto de vista De su actividad Que básicamente La fiesta del trigo Se concentra ahí En el primer trimestre El año Y están ellos Haciendo una mutación A la agroindustria Por lo cual Hay bastante Y tienen también Un crecimiento Desde el punto de vista De las actividades comerciales Y un poco Son parte De las inquietudes Que tienen ellos Ahora ¿Cuántos La cámara empresaria ¿Cuántos empresarios Tienen afiliados? Ellos tienen Más o menos Unos 800 empresarios Que están afiliados Pequeños y medianos 800 Y la tendencia Es crecer más Porque también Quieren incorporar A los empresarios Del parque industrial Que es un proceso Que tienen que desarrollar Porque primero Por eso la cámara económica Está básicamente Vinculada al comercio Y al sector agrícola Bueno Y tienen la intención Y están trabajando en eso Para incorporar Al sector industrial Para ampliar la base De consulta Y de representación Ahora Si Digamos Esto que Estamos nosotros Dándole luz Pública Digamos Nadie se entera De que de pronto Un pueblo Presuntamente Rural Se asocia Con la universidad Para digamos Definir Claramente Los problemas Y tratar de darle Solución A esos problemas ¿Cuál es el valor agregado De la universidad Para el empresario? Generalmente El valor agregado Es la aplicación Del conocimiento Siempre se dice En todos los ámbitos sociales Que el conocimiento Como teoría Tiene poca utilidad Pero siempre Toda teoría Permite Construir una solución Y también Hay Un punto de partida Siempre Que es Buscar solucionar problemas Toda investigación Siempre empieza Por una pregunta Por una duda Por un tema no resuelto Y se abre un abanico Que termina El desarrollo tecnológico Sean tecnologías duras Como una maquinaria O tecnologías blandas Como de gestión Y generalmente Tiene una mirada neutral O sea No se busca una solución Específica Para un grupo de personas Sino para un problema Que es social Por consiguiente Puede ser replicada Esa solución En otros ámbitos En otros territorios Con iguales características Digamos Yo Quiero remarcar esto Digamos Que de pronto La universidad Sale De ese ámbito Académico Para ir A resolver Problemas concretos Que en otros países Esa amalgama Entre la empresaria De la universidad Es como una cosa Ya asumida Digamos Desde hace tiempo Y que la Argentina En ese sentido Es más La universidad Es más entrópica Que digamos Está mirado Mira más para adentro Que a ir Al problema A problemas concretos A darle asistencia A digamos Que después La empresa lo toma Porque a la larga Va tomando En todos los procesos Desde lo siderúrgico Hasta lo rural Pero Yo quiero remarcar esto ¿Por qué Tres Arroyos? Bueno Primero porque Como bien dice el título Es un proyecto de extensión En el cual la universidad Tiene que ir a los territorios Bueno Tres Arroyos Es una sede De la universidad De La Plata A partir de un convenio Que tiene más de 20 años En el cual Se realizó Una oferta académica En el caso nuestro La Facultad de Ciencias Económicas También lo había hecho La Facultad de Derecho La Facultad de Ciencias Exactas La Facultad de Informática Entonces Esa fue la primera actividad Que fue como Abrir un aula En un territorio Y aquí se avanzó más En un vínculo A partir de una demanda Que hubo de la Cámara Económica Esta necesidad De construir un observatorio Para contar con datos Y poder hacer un trabajo Un análisis racional De la situación La vinculación De la Cámara Económica Con el Centro Regional De Tres Arroyos Que es de órbita municipal Pero tiene Toda su actividad Con el ámbito universitario Ahí funciona La Universidad de La Plata Y el resto de las universidades Y también esta posibilidad De que un grupo De docentes Investigadores Captamos esta inquietud Y pudimos construir Un proyecto Que fue sometido A evaluación Por la Secretaría De Políticas Universitarias Fue aprobado Y por consiguiente Financiado Entonces este fin de semana Fueron cuatro docentes Y dos alumnos Que se trasladaron De la ciudad de La Plata Hacia Tres Arroyos Para tener esta experiencia Y va a haber Algunas visitas más Al territorio Porque punto Parte de la actividad Es decir al territorio A visitarlos Tener un diálogo Directo con ellos Un intercambio De valores Y de opiniones Y de perspectivas Para construir La solución participativa No Y además Digamos En el proceso Frente a un problema No todos Sabemos Frente a un problema No todos sabemos Conocer el problema Digamos Es decir Porque uno Desde la ignorancia Del sentido común Es decir Y a veces hay un costo Muy alto Llegar a conocer El problema Que después ahí se da cuenta Realmente La pregunta Que debería haberse hecho Para no tener Ese costo Del proceso Para conocer el problema Para después Entrar en el proceso De la corrección Y la solución Esto es positivísimo Es muy positivo Y además Tiene una cuestión más Que todo Descubrimiento Del problema Y toda conceptualización Lleva un proceso reflexivo No es un proceso mecánico En términos de una pregunta O una respuesta O Tratar de buscar Una respuesta mecánica Muy por el contrario A partir del diálogo Y a veces El suministro de datos Y la construcción De confianza Porque uno habla Con Este caso Sectores sociales Y económicos En el cual Hay claramente Un código de seguridad De confidencialidad Entre aquellos que se accede Y también En esta posibilidad De ir modificando Esa relación Que se puede ser Construir Que es vincular A la ciencia Con el sector productivo A una distancia Como bien decía usted Nosotros estamos Desde la plata Más de 500 kilómetros De desarrollos Y sin embargo La gente se entusiasma Se vincula Con la problemática Se vincula Con la elaboración Del proyecto Y además Le pone el cuerpo Y se traslada A una ciudad Para tener este diálogo Básicamente porque Como bien se decía hoy La comunicación A distancia Nos deshumaniza Y esta comunicación Este acercamiento Nos voluma Y nos permite dialogar Yo pienso que Digamos Es una opinión personal Por supuesto Que Digamos Si bien hay Una metodología De la ciencia Digamos Hay una materia Que todas las facultades Tienen Que es estudiar Metodología de la ciencia Uno lo ve Teórico Y Pero Digamos El 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 hombre Común Fue resolviendo Un problema En función De la Digamos De la Prueba y error Prueba y error Prueba y error Prueba y error Porque el que El que está Todos los días Dice No mire Que esto Es así O es asá Que de pronto Uno desde el marco Conceptual Puede conocer El principio teórico Pero de pronto En ese lugar Se da de una manera Particular Lo que En teoría Está dicho De otro lugar Es así Y un poco Para ir terminando El bloque Porque el tiempo Nos apremia Se buscan Soluciones dialogadas Y se construyen Equipos de trabajo Que son horizontales No son verticales Eso es importante O sea Equipos de trabajo Que se abocan A ese determinado problema Claro Y son horizontales Tanto los alumnos Como los graduados Como los docentes Con formación de posgrado Y con categoría investigador Abren su mente A escuchar Distintas alternativas Y a construir la solución Porque bien Como lo venimos conversando Se evita Un poco Del derroche de recursos Y se concentra más En dialogar A veces hay que aprender A escuchar también Y entrar en un proceso Reflexivo Para poder conceptualizar Lleva su tiempo Pero es algo Que consideramos importante El El Hay que aprender A escuchar Así es Y nos cuesta bastante Es tan simple Y bueno Todo proceso reflexivo Es eso Es alguien que está Reflexionando Y está En silencio Como dicen Los muchachos Carburando las ideas Carlos Bueno Loable Digamos Es este Que la universidad Se aproxime A los problemas Concretos Y afuera Del ámbito De las paredes De la facultad El otro tema Es Digamos El empresario ¿Cuál es el beneficio Que tiene el empresario De tener esto? ¿Qué costo tiene Para el empresario? Para el empresario No tiene ningún costo Desde el punto de vista Que parte De las actividades De investigación Y de extensión Tienen un principio Que no tenga ningún costo Ni siquiera el traslado Del cuerpo docente Porque lo financia El ministerio Con los recursos Del proyecto Eso es una cuestión Y después Otro beneficio Que tiene Es la asistencia Técnica gratuita Y la construcción De soluciones Tecnológicas A partir de un proyecto De un grupo De investigación Y a su uso Una cuestión más adicional En un minuto Que lo robo Que tiene que ver Con esta cuestión De si hiciera falta Alguna capacitación Por ejemplo Del área de costos O de impuestos Hay dos posibilidades Fácticas O tres La primera sería Que algunos de los cursos Que se están dictando Dentro de la carrera De contado en tres arroyos Se abra al público Para que ese tema Lo dicte el profesor Que dicta la materia Ese día Por el cual Insisto No genera ningún costo adicional La otra Que es un poco más ambiciosa Y ya viene ocurriendo Hace más de un año Que los distintos cursos De posgrados Y de grado Que se dictan En la universidad Y tiene que ver Con esta temática Como la cuestión ambiental Y demás Mediante la modalidad De streaming La persona pueda acceder A ese material ¿Qué es el streaming? Es una transmisión De una clase Así de modo simple En el cual la persona ingresa Se registra en el curso Y lo puede ver Por sus distintas plataformas O sea Yo soy un empresario De pronto tengo un problema Con la CIP Que si yo Quiero entender un poco Cómo es la parte impositiva Y hay un profesor Que está dando La parte impositiva Yo sin ser alumno De la facultad Puedo pedir el acceso A esa clase Así es Esa es la posibilidad O sea Que la universidad No solamente llega Sino que se abre Para que venga la persona Así es Y generalmente Cuando hay distintos cursos De posgrados Y conferencias Mediante la modalidad De streaming Queda abierta La página La persona Tiene que hacer Ingresar a la página En la universidad En la universidad En este caso O de la facultad Registrarse Como interesado Y ahí puede acceder Al material En cualquier momento Bueno Carlos Fíjense ustedes Lo novedoso Y no aparece En ningún diario De lo que se está haciendo En silencio Y después De muchos años 4, 5, 6 años Resulta que aparecen Inventando alguna cosa Y parece como mágico Como algo Como un evento mágico No, no es mágico Es todo un proceso Que hay que llevar adelante Para llegar A las conclusiones positivas Lo importante ¿Cómo continúa el proyecto? Bueno Ahora continúa Básicamente Se va a circularizar Con el sector económico De Tres Arroyos Es una encuesta Mediante Google Que va a permitir También la respuesta A distancia Que se amplíe El grado de participación Y nos va a permitir Construir ese árbol De problemas Para después empezar A construir Las soluciones participativas Bien Yo diría lo siguiente Digamos Esto es para La población en general ¿No es cierto? Lo que hemos hablado Hasta ahora Yo le diría lo siguiente ¿Qué le recomendarías vos A la gente A los empresarios De Tres Arroyos Para utilizar Esta herramienta Digamos ¿Qué tiene que hacer Para usar mejor Esta herramienta? Y que comiencen Un proceso reflexivo Para poder identificar Sus problemas Y los puedan sintetizar En pocas líneas De modo tal De empezar a construir Soluciones Bueno Estimados Escuchadores Este Con nuestro líder Siendo un eslabón De la unión internacional En la globalización Porque lo estamos exportando En cualquier momento Exportamos Palermo Este Y bueno Y acá con Carlos Con este proyecto Que realmente A uno lo hace Respirar Profundamente Que la universidad Se abre Llega A la realidad Y además A los problemas Concretos Y además Este La universidad Se abre Para el hombre común Para ayudarlo A resolver los problemas Y fundamental Le enseñan A hacer preguntas Si uno hace La pregunta correcta La realidad A uno lo acomoda Buenas noches Escuchadores Hasta el jueves Que viene Buenas noches